... ... Compañeros, compañeras, les queríamos agradecer enormemente la presencia de todos ustedes acá. En la presentación del libro del compañero Luis Vega Memorias de un combatiente, un horizonte de futuro. Como Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, para nosotros es un gran placer que ustedes justamente estén aquí. Y tal vez en las redes ustedes hayan visto, en una de nuestras propagandas que hacíamos para invitar a participar y a venir a esta presentación del libro, lo que era una proclama del año 1984, seis meses después de formado el Frente Patriótico, que se leyó tras la toma de radio minería en un país bajo estado de sitio, en pleno centro de Santiago. Era una operación que desafiaba a las fuerzas de seguridad del régimen, supuestamente monolítico, al cual muchos partidos incluso llamaban a no enfrentar por cuanto era imposible estrellarse contra esa muralla sin salir ileso. En esa proclama, si hoy día la presentásemos en un volante, en un panfleto, prácticamente conserva toda su vigencia. Empieza hablando de que hasta cuándo los chilenos debemos soportar la miseria, la cesantía, los salarios de hambre, mientras unos pocos se enriquecen, robándose los bienes nacionales, las riquezas naturales del país. Ahora, ¿por qué la vigencia de esas proclamas? ¿Por qué aún hoy día nos parece que fueran palabras que retratan perfectamente la situación de hoy en día en Chile? Evidentemente, porque al final de cuentas, a pesar de haber ya transcurrido desde que se leyó, se proclama, 39 años, el Frente Patriótico cumple 40 el próximo 14 de diciembre, porque las bases que sentaron, que impulsaron el golpe de Estado, los intereses económicos, la sociedad que se construyó sobre la sangre de millones de chilenos, esa sociedad con un capitalismo exacerbado, prácticamente quedó impune. Evidentemente, hubieron los fenómenos exteriores a la dictadura, como algunos personajes, como algunas prácticas para detener, torturar, desaparecer a los chilenos, pero esencialmente el modelo es el mismo. Entonces, por eso la vigencia, no solo de la proclama, sino de los valores del rodriguismo y de la lucha anticapitalista en Chile. Entonces, los compañeros aquí presentes, no voy a nombrarles todos los títulos ni nada de eso, es largo, son compañeros absolutamente conocidos, toda una vida de entrega en la lucha revolucionaria, pero los compañeros Burgos, que es abogado, y el compañero Tricot, que es sociólogo, nos darán una perspectiva suya, propia, respecto del libro y, evidentemente, de las impresiones que el libro les deja. Y, posteriormente, finalmente, hablará el compañero autor del libro, que es Luis Vega, fue encargado del Frente Patriótico en los años bastante difíciles aquí en la Quinta Región, y el cual aparece bastante en el libro, y es un parte de nuestra historia como porteños. Le dejo entonces la palabra, compañero Burgos. Perfecto. Bueno, Gustavo. ¿A micrófono? Perfecto. ¿Me voy a poner de pie por un asunto...? Gustavo, no me puedo poner de pie. Entonces, no me pongo de pie. Lo que no logró la dictadura. Ah, bueno. Compañeros, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos los que están acá en el lanzamiento de este libro del compañero Luis Vega. Este texto que está acá son, al menos, dos o quizás tres libros el valor que tiene este trabajo. Quisiera comenzar por aquellas cuestiones que son las primeras que impresionan al leer el texto. Lo primero es que está muy bien escrito y puede ser entendida como una novela. O sea, si uno quiere... Si esto lo lee un extraterrestre, una persona que no conoce nada en nuestro país, puede entender que esto es una historia una historia de aventuras, una historia de terror, una historia de alegría, una historia de amor. Tiene capítulos que son notables, como El Puente, y de hecho, no está asignado en los capítulos de este trabajo, no está asignado en virtud de algún análisis tradicional, político, sino que en función de la narración. Es la narración la que domina a los narrados, si se permite esta expresión. Entonces, me parece que este texto merece un lugar en esa cadena literaria que en nuestro país, bueno, conforma Manuel Rojas, Nicomé Guzmán, y aquellos que en general plasmaron las luchas populares, los sufrimientos del pueblo en una clave literaria que tiene la enorme virtud de no sólo hacer contacto con cuerpos de ideas, sino que hacer contacto también con emociones, con historias, con personas concretas. La narración que está expuesta acá con el acónico título de Memorias de un Combatiente contribuye también en ese sentido. Esto, el texto de Vega se nos presenta como un desafío en ese sentido como primera cuestión. Eso es lo primero que sorprende. No tomé exacta conciencia, me estoy dando cuenta ahora, pero no estoy seguro siquiera si parece mencionado Pinochet. No parece mencionado Pinochet, claro. entonces es un dato bien interesante y que da cuenta de la manera como lo que está expuesto acá no es un flujo de conciencia en modo alguno, sino que es una narración vivencial. Dicho esto, quiero hacer una segunda observación y es que esta narración vivencial es soportada por un contexto histórico, por un contexto político sumamente definido, muy marcado y que narra un periodo también muy específico de nuestra historia. Es probablemente un intento de hacer una novela de la dictadura aunque a lo mejor Luis no se lo propuso pero es probablemente al menos las cosas que yo he leído sobre el periodo una de las cuestiones que aborda de manera más directa esto. Pero esta narración no es una narración hecha desde cualquier lugar, es una narración hecha desde el combate político desde una forma de combate específico que es la lucha militar en contra del régimen y no solamente de lucha militar sino que una lucha orientada a la estructuración de una fuerza militar que acabe con la dictadura y que viene de las entrañas del Partido Comunista y que proviene al mismo tiempo de la militancia revolucionaria que comenzó a formarse a fines de la década de los 70 y marcadamente la década de los 80. Las referencias que aparecen a lugares a situaciones a hechos específicos a determinados apagones a determinadas protestas para quienes tuvimos la suerte voy a decirlo de esa manera suerte de vivir ese periodo es también una invocación bastante nítida nítida sobre lo que fue aquella sobre la manera como vivimos aquel periodo quienes tomamos la opción de enfrentar a la dictadura y lo hicimos desde una perspectiva revolucionaria. en ese sentido no es una memoria de pretensión objetiva equidistante o que pretenda simplemente hacer un trasvasije de experiencias personales sino que es algo absolutamente tendenciado y orientado precisamente a poner de relieve el vigor el vértigo que marcó a la militancia de aquel periodo. Creo que en ese sentido este texto tiene esas cuestiones que son yo diría lo primero por lo mismo que le dan un carácter bastante excepcional. En segundo lugar el libro insinúa muchas cosas es un texto que no hace una reflexión sistemática pero sin embargo la narración deja en evidencia los problemas políticos que enfrentó la militancia de aquel periodo y particularmente la militancia que nace o que se forma dentro del Partido Comunista y en ese orden específico una de las cuestiones que más queda patente señalada es el conflicto que existió y que existe pero que existió claramente en aquel periodo entre el carácter revolucionario del proceso de la lucha en contra de la dictadura versus las concepciones reformistas que se venían arrastrando desde el proceso de la unidad popular que veían de alguna forma esta idea de la reivindicación de las formas más agudas de lucha me parece que esa es la expresión específica que usó Corbalán esta idea de reivindicar todas las formas de lucha no como una forma de proyectar una lucha por la toma del poder una lucha por la revolución social sino más bien una lucha que tenga límites y cercos muy acotados y que tenían que ver con impulsar el término de la dictadura y dejar esto todo finalmente dentro del proceso institucional como finalmente ocurrió de tal de tal suerte que está presente acá también esa contradicción entre el carácter revolucionario del proceso que es una cuestión objetiva que está determinado por cuestiones nacionales internacionales pero fundamentalmente por cuestiones de clase versus la concepción que tenían las direcciones volcadas a lo que fue la asamblea de la civilidad el movimiento democrático popular y finalmente el surgimiento de la concertación aquel periodo que estuvo marcado absolutamente por dar cuerpo orgánico y político a la transición de los 30 años que nosotros también conocemos ese fraude histórico y en el que estuvieron involucradas las direcciones entre otras del partido comunista colisionan con el accionar militante que está descrito en este texto yo tuve la suerte de entrevistar a Luis hace algún tiempo hace poco tiempo hace un par de semanas en realidad y él me decida de que una de las cuestiones fundamentales como conclusión política de esta experiencia es precisamente que el carácter de esta lucha plantea que la cuestión no solamente puede quedar restringida a la cuestión democrática sino que principalmente debe centrarse en la reivindicación revolucionaria en la salida comunista en la salida de la revolución socialista como solución a los problemas que atraviesan a nuestra sociedad esto me parece que es una cuestión que está insinuada en el texto hay dos o tres episodios donde claramente este asunto se plantea tanto respecto de la actividad militante como con respecto a las reflexiones a futuro a lo que significó el término de la dictadura el impacto que tuvo el plebiscito que también aparece insinuado solamente y finalmente quiero decir lo siguiente que es como la tercera cuestión para terminar el problema militar para la izquierda y específicamente para la izquierda que se reclama revolucionaria es el problema de los problemas es allí donde se resuelven finalmente todas las cuestiones estratégicas es podríamos decir aquel punto aquel hilo que define o aquella línea que permite discernir o distinguir entre una posición revolucionaria respecto a una posición reformista que es el canon clásico del debate dentro de la izquierda no solo en Chile sino que en todo el mundo y el debate de la cuestión militar no solo estuvo presente ahora con motivo por ejemplo en la conmemoración de los 50 años del golpe no solo estuvo presente en el proceso revolucionario que terminó frustrado con el golpe del 73 sino que también estuvo presente de manera bastante explícita durante el pasado estallido de octubre del 2019 y estuvo presente en cada levantamiento popular no solo en Chile sino en el mundo y está presente actualmente en el levantamiento del pueblo mapuche por supuesto a nivel internacional está de más decirlo una de las cuestiones que en este momento divide a la izquierda es precisamente la postura a tomar frente a la resistencia palestina en contra de la ocupación sionista hay un sector importante que se ha limitado a reclamar la vigencia del derecho internacional a tomar una postura meramente pacifista por cierto está bien reclamar el alto al fuego pero ese reclamo del alto al fuego no es nada si es que no se traduce en una conducta de lucha antiimperialista y de reivindicación explícita del levantamiento armado del pueblo palestino esto es una cuestión fundamental sin la cual es imposible encarar en términos de clase en términos de revolución social la destrucción del estado de israel que es el único elemento a través del cual el pueblo palestino puede ser liberado entonces la vigencia de esta cuestión militar y del debate militar es algo que está presente permanentemente en el debate político de la izquierda y está presente además en esta coyuntura en que estamos siendo convocados a votar entre dos alternativas pinochetistas por decirlo en términos puramente jurídicos o la constitución de Pinochet o la constitución de Kast como les gusta decir a algunos que hacen campaña por el voto en contra por cierto no está mal votar en contra este proceso constitucional es una forma ya terminal probablemente de materializar el acuerdo por la paz pero lo que es importante poner de relieve en este punto es que si en este momento estamos en esta disyuntiva absurda de tener que discernir entre una u otra alternativa es porque la izquierda ha resignado plantear una línea revolucionaria de lucha en contra del régimen y al hacer al resignarse de esa manera ha abandonado la posibilidad de debatir sobre estas cuestiones que están planteadas en este libro hay acá y esto me parece y con esto termino ya definitivamente creo que es lo que está en la sangre de este texto si al comienzo me refería un poco a la forma me refería un poco al contexto me quisiera referir también a lo que está en la sangre lo que respira en este texto y es la reivindicación de la lucha armada esa cuestión que no tiene que ver simplemente con la cosa de los métodos esta idea de que se pueden aceptar esto o los otros métodos sino que tiene que ver con una cuestión mayor es que si nosotros lo que queremos es algo distinto de lo que estamos viviendo hasta el día de hoy vale decir la izquierda conduciendo una y otra vez interminables derrotas y una izquierda que lo único que convoca es a ponerse en fila detrás de la burguesía liberal bajo el respecto de que tenemos que unirnos para derrotar al fascismo como supuestamente ocurrió en las pasadas elecciones de noviembre diciembre del 2021 en que había que votar a Boric a esta altura resulta gracioso para evitar que triunfara el fascismo de Kass y hemos tenido que constatar de que ese programa de Kass lo ha aplicado Boric de yuntidad idéntica que se presenta hoy día en Argentina entonces esta cuestión el debate de la cuestión militar que está conectado con lo insurreccional está conectado con el carácter terminal que tiene la lucha revolucionaria hoy día en Chile esto es si el régimen capitalista se perpetúa nosotros nos hundiremos nos seguiremos hundiendo en una crisis que no tiene fondo y que tiene como telón de fondo lo que está ocurriendo en Palestina y del otro lado bueno el camino es precisamente aquello que está esbozado acá de una manera bastante educativa porque está planteado no solo desde el punto de vista de la reflexión de la emoción sino que algo que he dejado constantemente para el final hay toda una reflexión acá que tiene que ver con la experiencia conspirativa que tiene que ver con la cuestión organizativa y que tiene que ver con una posición de clase que Luis Vega toma decidida y claramente al exponer estas cuestiones que tienen que ver con su condición de militante y por sobre todo de revolucionario eso compañero le dejamos ahora gracias compañero le dejamos ahora la palabra al compañero Tricot muchas gracias ya no sé qué decir ya no se me ocurre voy a tener que inventar algo bueno muchas gracias Luis muchas gracias y muchas gracias por este espacio y a todos los que a todos los que están asistiendo el título yo creo que es bastante significativo y tiene que ver un poco con lo que con lo que tú decías en algún momento porque dice memorias de un combatiente la memoria nos remite aparentemente al pasado a un conjunto de recuerdos a retazos de recuerdos pero también dice un horizonte de luchas y las luchas no son solamente nacionales sino que son internacionales y en este momento una de las luchas más importantes por supuesto es la lucha del pueblo cazetí contra el sionismo israelí y la resistencia que está llevando a cabo el pueblo palestino y es al menos un homenaje que debemos rendirle a ese pueblo valiente que está luchando no solamente ahora sino que por 75 años para recuperar su territorio entonces me parece que es importante no solamente hablar de la memoria sino que del presente de ese pueblo que está luchando yo quiero hacer un análisis del libro de Luis en en cuatro niveles no quiero aburrirlos con un análisis sociológico no mucho menos no se preocupen tranquilos pero antes de hacer ese análisis en cuatro en cuatro niveles quiero hacer un eso que ustedes los chilenos llaman spoiler porque ahora todos los chilenos hablan inglés entonces hablan el coffee break el happy hour el cyber monday cyber friday no se cuantas cosas pero todos saben lo que es un spoiler que es echarle a perder una película no es cierto contarle el final de ella yo no lo voy a contar al final del libro porque la idea es que lo compren pero si quiero contarle una cosa que me parece que es muy interesante que dice el libro lo siento Luis pero le tengo que decir esto porque tiene que ver con uno de los niveles que son cuatro niveles que les quiero analizar y en un momento en el libro Luis o Lucho no se como te dice bueno Luis digamosle Lucho digamosle Lucho se comienza a enamorar se comienza a enamorar entonces se comienza a enamorar de una de sus subordinadas una de las compañeras con la cual trabajaba y él como un militante disciplinado dice bueno me está gustando esta compañera a esta compañera parece que le gusto yo esta cuestión es recíproca pero yo como un militante disciplinado tengo que contarle a mi jefe tengo que decirle oye que hago porque me estoy enamorando de ella entonces le cuenta al jefe y el jefe otro militante disciplinado dice bueno tengo que consultarle a la dirección nacional del frente que es lo que hago ¿no es cierto? entonces Lucho queda esperando ansiosamente en ascuas un día dos días tres días una semana no recuerdo cuando la verdad las cosas tres no fue mucho ya digamos dos semanas y en esas dos semanas se seguían viendo se seguían mirando furtivamente de lado pero sin hacer nada porque eran militante disciplinado no les voy a contar cuál es el desenlace de lo que sucedió si llegó o no llegó la autorización del frente porque para eso tienen que comparar el libro obviamente ¿no? pero lo que yo quiero llegar porque yo no habría pedido autorización a nadie o sea que quede claro eso ¿no? tengo que ser honesto pero lo que yo quiero dejar en claro y este es el primer nivel de análisis es que aquí en Luis había una clara una clara interrelación entre lo que es la disciplina y la militancia o sea no había una distensión una distensión digo entre lo que era ser disciplinado y lo que era ser militancia no había una vida separada no había una vida personal que fuera distinta a la vida a la vida militante a su trabajo militante podía estar un año sin una vida social eso daba lo mismo daba lo mismo él sabía lo que tenía que hacer ¿no? y eso era lo fundamental o sea él tenía una misión que cumplir que se la daba un jefe determinado ya fuera aquí ya fuera en el norte ya fuera en el sur donde también estuvo aquí estuvo dos años ¿no? dos años acá estuvo en el sur estuvo en el norte cumpliendo las las misiones que se le asignó lo hizo como correspondía y esa era su labor esa era su labor entonces y esa disciplina y ese trabajo y este es el primer nivel de análisis digamos la interrelación entre lo privado y lo disciplinado lo aprendió desde muy chico porque él lo aprendió en su población en Santiago ¿no? muy muy pequeño abandona su hogar vive en la calle aprende a sobrevivir en la calle también pero también aprende todo lo que es el secreto ¿no? el mantener el secreto en la población también se trabajaba de muy niño en la dictadura y ya más adolescente en liceo comienza entonces también a trabajar esta idea de mientras otros hacían trabajo él comienza a identificarse con lo que es la juventud comunista en ese momento y a guardar el secreto y se identifica con la juventud comunista sin saber mayormente lo que es qué es lo que nos pasa a todos nosotros ¿no? no que uno fuera imbuido inmediatamente del marxismo de las grandes obras clásicas tendría a identificarse con ciertas ideas ¿no? sin ir más allá de sin ir más allá de eso ¿no? una cierta cuestión identitaria más que nada bueno y lo interesante lo interesante de esto es el guardar el secreto la vida el no decir nada ¿no? el no decir nada el saber casi instintivamente que no tienes que decir nada o sea la disciplina casi instintiva digo de no tener que decir nada más de lo que tienes que decir esa era una forma de vida es una forma de vida que iba ya sin ser militante todavía sin ser militante ya sabías que no tenías que hablar no tenías que decir tenías que guardar una cierta secretividad porque si no podía ser peligroso sin saber todavía que podía ser peligroso ¿no? porque todavía no estabas involucrado en el trabajo conspirativo en el trabajo clandestino a lo mejor no conocías las reglas los métodos etcétera ¿no? entonces esa interrelación de la vida de una forma de vida ya comenzaba a gestarse en lo que era esta este primer esta primera idea ¿no? este primer nivel de análisis que trasluce el libro o que se trasluce en el libro a través de todo el libro ¿no? a través de todo el libro de Luis Vega y eso es eso es lo eso es lo interesante del libro ¿no? y por lo tanto no lo voy a dar más detalles de cómo se de cómo se de cómo se ve o los detalles de cómo esto se se verifica en el libro ¿no? pero hay muchísimos ejemplos de cómo esto se va dando y uno de los mayores ejemplos es que él está aquí está con nosotros digamos ¿no? y tuvo la posibilidad y tuvo la virtud de sobrevivir que desafortunadamente muchos otros compañeros y compañeras no pudieron sobrevivir ¿no? y una de las razones una de las razones por las cuales él pudo sobrevivir es precisamente por esa interrelación de forma de vida modo de vida y disciplina y militancia y militancia activa ¿no? militancia activa bueno ese es un nivel de análisis que se trasluce creo yo creo yo que uno puede analizar el libro en ese en ese sentido el segundo el segundo nivel de análisis y esto y esto a mí me parece que es me parece que que es interesante que que el tema de la memoria la memoria la historia el testimonio el olvido siempre 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 he dicho siempre he señalado yo creo que un buen momento un buen espacio para decirlo nuevamente de que de que tanto la historia la memoria el olvido el testimonio siempre navegan en una nave en un barco de cristal y como es de cristal siempre es muy frágil y puede puede naufragar o puede estallar en mil pedazos en una tormenta en una tormenta inesperada como puede ser por ejemplo la dictadura una dictadura que nadie es decir que todos esperábamos que en algún momento iba a haber un golpe militar pero nadie se esperaba que iba a ser una dictadura tan brutal como lo fue y por lo tanto nadie sabía tampoco cómo enfrentarla y en el libro se describe se describe muy bien y Luis lo describe muy bien cómo eso cómo se empezó prácticamente desde cero desde la nada a tratar de armar la resistencia contra la dictadura ¿no? entonces y para horror de los de los historiadores muchas veces muchas veces uno o yo creo al menos de que la memoria puede ser mucho más duradera de lo que ellos piensan ¿no? siempre dicen no, la historia es más importante la historia las fuentes de la historia son más importantes hay que documentar todo hay que escribir todo hay que ir a las fuentes originales ¿no? hay que ir a este libro tal vez el testimonio la memoria es frágil las cosas se olvidan ¿no? lo que tú estás contando eso puede ser verdad como que puede ser mentira ¿no? todo tiene que ser todo tiene que ser documentado pero la historia también es frágil ¿quién escribe la historia? ¿no? y el olvido también es muy frágil ¿no? porque se nos impone el olvido entonces en esta nave de cristal de repente se revuelve todo ¿no? entonces nunca sabemos qué es lo que es historia qué es lo que es memoria qué es lo que es olvido qué es lo que es testimonio siempre se nos dice también que el testimonio también no el testimonio no es válido y no es válido el testimonio ¿por qué? porque lo está escribiendo alguien que está muy cerca de lo que sucedió y como está tan cerca de lo que sucedió no tiene validez ¿no? porque está muy involucrada la persona y como está tan involucrada la persona entonces recuerda lo que quiere recordar y no recuerda aquello que no quiere recordar porque es muy doloroso y como es tan doloroso entonces lo excluye de sus recuerdos ¿no? entonces va seccionando y va seleccionando lo que quiere decir y lo que no quiere decir entonces al final terminamos con memorias con memorias fragmentadas ¿no? entonces los historiadores dicen no eso no nos sirve no nos sirve el testimonio busquemos en otras partes ¿no? y así nos vamos quedando solamente con lo que nos dicen los historiadores ¿no? entonces todo esto es importante lo que se escribe lo que se nos dice lo que se nos cuenta en cualquier aporte es tremendamente fundamental por lo tanto lo que hace Luis lo que hizo Luis es importante es fundamental es fundamental en este caso para la historia para la memoria para lo que él está haciendo ahora él optó él optó por escribir en primera persona ¿no? él optó por el relato en primera persona lo cual es absolutamente válido él podría haberlo hecho de otra manera él optó también por algunos retazos de historia y tú lo decías también ¿no? hay reflexiones que tienen que ver con la historia hay reflexiones que tienen que ver con lo político a lo mejor no fueron totalmente sistematizadas a lo mejor no fueron totalmente profundizadas ¿no? a lo mejor fueron pinceladas pero a lo mejor eso no fue su objetivo ¿no? su objetivo era otro bueno eso hay que preguntarle a él ¿no? eso hay que preguntárselo a él él lo hablará mucho mejor que lo que puedo hacer yo ¿no? estas son solamente mis apreciaciones después de haber leído después de haber leído el libro ¿no? pero él optó por lo él optó por lo presencial y por lo por lo perdón por lo testimonial por hacerlo en primera persona y además muy a la pasada hablábamos recién y hay y hay cosas que él no pudo comprobar porque hay compañeros que no están hay compañeros que murieron hay compañeros que no vio nunca más por ejemplo ¿no? entonces hay cosas que no pudo comprobar tampoco ¿no? y que un historiador habría dicho bueno si no lo comprobaste no existe si no lo comprobaste entonces eso no sucedió ¿no? pero bueno hay cosas que no se pueden comprobar simplemente porque bueno las condiciones no lo permitían no lo permitieron no más ¿no? pero eso no significa que no haya existido ¿no? hay mucha gente que uno no vio nunca más o lo viste una vez y no sabía su nombre y no sabía dónde vivía y no sabía no sabía nada de de él o de ella ¿no? pero pero es muy valioso lo que lo que se se planteó otra cosa que me llama la atención ya como tercer nivel de análisis para ya ir finalizando que ya he hablado mucho es que él realiza a mi parecer al menos se realiza un análisis cronológico cronológico pero con ciertos ribetes políticos obviamente de todo lo que y creo que tú lo mencionabas también ¿no? de todo de todo lo que fue el desarrollo el desarrollo de la política militar político militar sobre todo del trabajo de masas del trabajo de la política de rebelión de masas de la violencia aguda a partir del del pleno del partido comunista y de las declaraciones de de Luis Corbalán de la violencia aguda que se llevó de la política después de no sé de rebelión popular y de la y de en fin de la política de militar del partido de la tarea militar de la juventud hasta llegar hasta el frente de la sublevación nacional en fin todo lo que significó la política militar del partido y de la juventud es comunista se hace todo un desarrollo un desarrollo cronológico incluso uno puede seguir todo lo que lo que se hizo y por cierto todas las todo lo que tú planteas ¿no? todas las acciones que se realizaron y con con muchos con muchos ejemplos y con muchas ilustraciones de lo que de lo que se hizo con sus aciertos con sus errores con sus anécdotas con cosas incluso con con cosas incluso jocosas ¿no? de lo que sucedía de lo que sucedía y ¿no? con mucho como te digo con mucho acierto pero con muchas cosas que bueno a veces resultaban mal que se yo ¿no? pero pero que eran eran sumamente interesantes porque era lo que sucedía ¿no? era lo que sucedía aquí aquí tú hablas de gente común y corriente como somos todos de gente común y corriente que hacía cosas que no eran ni comunes ni eran corrientes ¿no? al contrario eran notables para lo que sucedía en esa época ¿no? eran notables ¿no? y yo te congratulo por por eso y por todo lo que y por todo lo que se hizo ¿no? por todo lo que se hizo entonces y al hacer eso y en el último nivel de análisis ya finalmente es que lo que lo que tú haces es desde el nivel de la desde el nivel de la humildad es decir aquí aquí lo que tú estás planteando es es resaltar tu trabajo siempre siempre desde el nivel del artesano del artesano de la revolución del artesano de la lucha antidictatorial de los héroes y heroínas anónimos de todos los que hacen el trabajo de los combatientes aquí no están los grandes nombres ni las grandes acciones que que muchos conocemos o que mucha gente conoce sino que están todos aquellos que hicieron miles de cosas que poca gente conoce y no son solamente las operaciones que tuvo un hombre muchas de ellas sino que también están y creo que tú lo dices también hay centenares y centenares de gente que participaba y que están repartidos por Chile bueno algunos murieron pero otros están repartidos por Chile y por el mundo gente que colaboró de manera importante a la derrota de la instabura al desmoronamiento de la instabura y que colaboró con casas de seguridad con guardar barretines con transporte recuperaciones de automóviles en fin un montón de cosas y la gente no tiene idea la gente no tiene idea y tú recuperaste todo eso pero siempre desde la como te digo desde la humildad yo creo que eso es súper es súper importante o sea lo que se hizo todo lo que todo lo que se hizo ¿no? como te digo lo bueno lo malo todo lo que sucedió ¿no? y bueno finalmente agradecerte por el libro me parece que es un tremendo aporte a todo lo que a todo lo que se hizo en las regiones donde tú estuviste es un libro que debe ser leído es una contribución enorme al trabajo realizado a lo mejor por mucho lo que estuvieron aquí no sé lo ignoro no les voy a preguntar tampoco y si quieren conocer el desenlace de lo que sucedió con tu amor o a lo mejor no no sé no sabemos la autorización o no autorización compren el libro eso bien compañeros después de la intervención que ahora que viene el compañero Luis el rector del libro ¿podrán ustedes si gustan realizar preguntas alguna observación eso compañero Luis gracias bueno saludar a todos los presentes a mis compañeros del movimiento patriótico Manuel Rodríguez a los panelistas a Tito y saludar a algunos por ahí que están combatientes de aquella época que caminaron y están dentro de estas narraciones primero que nada antes de cómo se llama de exponer la coyuntura hoy día internacional obliga a los revolucionarios a los que empuñamos las armas contra la dictadura a los que pensamos de que la rebeldía tiene que tener herramientas para luchar contra los perverosos contra los contra el capitalismo saludar la resistencia hoy día del pueblo palestino en Gaza los combatientes a estos combatientes que esta parte de la izquierda les dice los terroristas de jamás que no solamente jamás es el que combate sino que son todas las fracciones palestinas que tienen expresión política y armada en el territorio entonces desde este lugar donde a nosotros también se nos catalogaba de terrorista saludamos a la resistencia palestina saludamos a los movimientos de liberación que luchan contra el Estado de Israel que representa al capitalismo representa al imperialismo norteamericano y su hermano menor los europeos entonces bueno desde acá mi saludo modesto revolucionario a la resistencia palestina dicho esto contar un poco no voy a contar la historia pero si contar más o menos cuál es cuál es la idea de escribir yo hace mucho tiempo tenía la idea de escribir este trabajo tiene más de dos años había hecho las primeras historias fragmentadas en facebook sobre la fuga sobre algunos hechos y en algún momento decidí empezar a escribir este libro y siempre pensé como memoria siempre lo pensé como memoria pero quería contar la historia de de la lucha armada contra la dictadura si bien es cierto ahora empecé a dudar si en alguna parte puso Pinochet pero no creo que no creo que no y si está tiene que ser en un contexto biográfico y precisamente porque nuestro amigo nuestro enemigo no tiene que estar acá estas son unas memorias que tienen que ver no con la victimización no con la memoria de los 50 años donde todos los que levantaron el gobierno de la unidad popular son víctimas víctimas de la dictadura víctimas de los militares donde estos estos sujetos históricos no tenían proyecto político hoy día se habla de la tortura de que estuvieron presos de una serie de cosas pero no se habla del proyecto político en el caso de los que tenían que ver con el gobierno de la unidad popular del proyecto de salvador Allende del socialismo con empané y vino tinto como se hablaba en la época pero también está otra memoria también la memoria que nos correspondió a nosotros en los años 80 la de los combatientes la de empezar desde cero entonces tenía que escribir eso pero no sabía cómo yo nunca he escrito ojo nunca he escrito tengo que agradecer al editor del texto del libro que hizo un trabajo maravilloso pero que no cambió el sentido de cada uno de los relatos que no tuvimos ninguna divergencia en eso al contrario los reafirmó mejoró los tiempos la ortografía cuando uno de repente habla en primera persona y después está hablando como en pasado entonces mejoró esas cosas entonces cuando decido escribir el libro lo primero que hablo con un compañero y le digo voy a escribir un libro sobre nuestras memorias pero quiero escribirlo en primera persona porque si lo encontraba como novela por muy bonita y muy gráfica fuera la acción era muy difícil sostenerlo para mí por lo menos entonces decía ¿cómo sostengo historias de acá que son novelescas son épicas la historia de acá de Playa Ancha varias historias de acá de la serena la fuga ¿cómo las sostengo? si uno cuando las lee parecen mentiras pero así éramos así combatíamos entonces decidí que el libro tenía que ser en primera persona tenía que hacerme cargo de los errores hablé con José Miguel que hizo su primer libro sobre los internacionalistas y me dice pucha cuando empecé a escribir el libro lo hice y después me empezaron a decir los compañeros que esto no era que la fecha no correspondía y dije ya el segundo libro somos tranquilos pero nunca tanto lo voy a hacer como novela para no tener esa dificultad pero yo corrí con el riesgo de escribir en primera persona y escribir en primera persona con un relato colectivo rescatando a los compañeros a los combatientes a los ayudistas a los colaboradores entonces lo hago en primera persona escribo sobre él y después me dedico a buscar a los que encontré por ahí sobrevivientes y a mejorar la historia a decir mira esta es la del puente ¿qué le falta al puente? no yo estaba allá yo vi esta cosa la mejoré logré tener un mejor relato y lo último que hice que hacen los historiadores fue buscar antecedentes biográficos me fui a la biblioteca estuve en meses metido cada vez que venía me iba a la biblioteca y buscaba las noticias de esa época y encontraba los titulares y cuando veía los titulares empezaba a acordar también de cosas que se me habían que ya no estaban tan frescas entonces eso me ayudó también a la memoria a mejorar esta memoria pero esta memoria cuando la termino empiezo a buscar que me la imprima empiezo a buscar y empecé a encontrar una cantidad de voluntades para el editor conseguir conseguir los los diagramadores conseguir los diseñadores de la tapa de las láminas y fui al final construyendo nuestra historia colectiva de las memorias del Frente Cero antecesor al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y si bien es cierto en el libro gráfico que prácticamente empezamos de cero pero nunca se empieza de cero siempre se empieza o cuando no tienes nada empieza a buscar referentes en otras luchas empezamos aquí explico esta parte esta formación que teníamos en la J bolchevique marxista leninista pero que nos cerraba nos llevaba solamente al parlamentarismo a la república y después cuando empezamos a caminar en esta tarea de la tarea militar fuimos descubriendo que existían los cubanos que existían los andinistas que existían los vietnamitas la guerra de todo el pueblo entonces ya no pensábamos solamente en terminar con la dictadura empezamos a pensar en la toma del poder con los compañeros de acá con la jefatura con Julio Muñoz Taro la que fue con los últimos que estuvimos en la jefatura acá en la región pensábamos qué íbamos a hacer con la armada pensábamos cómo íbamos a tomarlo los cerros pensábamos me acuerdo que en ese tiempo había una sola grúa en el puerto y soñábamos con la grúa soñábamos cómo vamos a botar la grúa para paralizar el puerto y mandamos a un compañero me acuerdo de hacer un curso de buzo le dijimos tú te vas a ir a estudiar pero allá tienes que decir que tienes que ser buzo y si no te devuelves y creo que hizo el curso después creo que hizo el curso allá de buzo pero estábamos pensando en la toma del poder entonces el rodriguismo empezó a caminar en un horizonte más allá de lo que teníamos la formación de la Jota comunista entonces nos colocamos un horizonte revolucionario mucho mayor por eso que el libro cuando hablo de las memorias hablo de las memorias como como un horizonte entonces este libro está pensado no solamente para recordarlo entre nosotros está pensado para que los jóvenes las nuevas generaciones puedan conocer cómo empezamos cómo se empezó y que nosotros también éramos antecesores de otras luchas detrás de nosotros había otras luchas de la clase obrera de otras revoluciones que empezamos a estudiar empezamos a leer a Omar Cabeza empezamos a leer al Che a Goyenguiab entonces pero hoy día para estos tiempos cualquier proyecto político revolucionario necesita registro registro de otras luchas para que no cometan los errores que cometimos nosotros o para que vayan más lejos de donde alcanzamos a llegar nosotros entonces por eso es importante que estas memorias puedan puedan ser difundidas puedan pensar el lenguaje está pensado por eso son cortas son como se llaman son largas evité tener un discurso panfletario llenarlo de cita buscar los rodriguites ponerle cada una de las cosas a los rodriguites entonces me dediqué a narrar cómo veía cómo caminaba cómo fui creciendo junto a mis compañeros porque indudablemente de ser un combatiente terminé en el norte en una jefatura solo después me mandaron para el sur con el Luis Guerra después me vine para acá para la región me tocó vivir momentos dolorosos donde nuestros compañeros cayeron hoy día está un hijo de de Viñatelo un compañero que también es un homenaje para mí este libro porque él era como nosotros era un combatiente como nosotros se reía como nosotros como Luis Guerra también que andaba siempre riéndose entonces pero éramos combatientes éramos disciplinados pasamos desde estas acciones audaces de estas acciones donde muchas cosas se hacían con ímpetu o osadía pasamos a la planificación hacíamos levantamiento de situación operativa hacíamos planos pasamos a la etapa de mayor desarrollo y lamentablemente lo que se nos topó al final fue el acuerdo político de transición y elementos que tienen que ver con nuestro fraccionamiento que eso es para otro análisis pero nosotros íbamos hacia adelante íbamos con un proyecto y este libro da cuenta es mi modesto aporte no personal sino que colectivo porque aquí está la memoria colectiva de los que luchamos contra la dictadura está la memoria colectiva del rodriguismo y aquí no hay víctima aquí están nuestros compañeros están nuestros héroes si bien es cierto a muchos nos tocó la prisión la tortura otros cayeron en combate pero no somos víctimas somos luchadores revolucionarios y nuestro legado por modesto que sea es un legado para las siguientes generaciones y aquí no solamente estamos los combatientes como decías tú aquí están los colaboradores los ayudistas que nada de lo que hicimos hubiese sido posible para los que éramos parte de unidades operativas o estructuras sin esa inmensa red de apoyo de colaboradores ayudistas y nuestro pueblo nuestro pueblo que está en lucha porque todo nuestro accionar giraba en torno a la protesta a la movilización popular cada acción que hacíamos acá en el puerto por ejemplo refiriéndome al puerto estaba pensando cuando volamos el puente estábamos pensando en parar el tránsito de las mercaderías para apoyar el paro portuario que ya no era solamente de acá sino que era un paro portuario nacional y nosotros nuestro accionar estaba ligado al pueblo todas nuestras acciones hablaban le hablaban al pueblo entonces es importante que esta memoria que está contenida en el libro ayude también a otras iniciativas a escribir a seguir escribiendo porque hay mucha mucha historia aquí se yo traté de desmistificar la idea de que éramos superhéroes lo hice con intención porque si le vamos a decir a las nuevas generaciones que se pueda enfrentar a un enemigo poderoso cualquiera lo puede hacer cualquiera puede aprender cualquiera se puede preparar no necesitamos tener un supercomando que a veces llegamos a esos niveles pero éramos del pueblo trabajábamos estudiábamos me acuerdo una de mis unidades de acá casi todos estudiaban y después de estudiar salían a explorar a operar tenían vida regular entonces por eso es importante que estas memorias ayuden a la memoria colectiva si bien es cierto parte como un proyecto en primera persona termina siendo un proyecto colectivo y un proyecto que los invito a seguir escribiendo los combatientes tienen que escribir los que fuimos combatientes estamos por lo menos estamos obligados o deberíamos estar obligados si nos consideramos revolucionarios por lo menos a transmitir las experiencias de lucha de nuestro pueblo que no son nuestras nosotros somos una parte de esas luchas por eso es importante hoy día analizar por ejemplo el tema del rodriguismo creo que nosotros avanzamos en una forma una conducta a lo que le llamábamos en algún momento la míctima que era rodriguista pero creo que somos parte de un legado también de esa forma de hacer política que no debería perderse gracias compañero bien compañeros no sé algún compañero que tenga alguna pregunta alguna inquietud bueno primero que todo a Tito y a Luis darles las gracias como una persona que no vivió la dictadura pero que se declara abiertamente antivinochetista y rescata lo que dice acá Luis que es la mítica rodriguista que por lo menos a mi generación yo tengo 34 nos abre la posibilidad de conocer al militante rodriguista tal y como dice él por cierto que se ha mitificado a muchos lo que era la vida clandestina casi como un tipo que se movía como Clark Kent así y realmente no era así así que muchísimas gracias por este testimonio que la verdad que viene pero excelente bueno el de Tito también y también hacer mención por último el tema de los ayudistas que Ramiro una vez lo dijo que si no hubiera sido por ello el frente no hubiera podido operar así que eso muchas gracias compañero alguna otra pregunta vale bueno algo más que decir no queremos agradecerle reiteramos nuestro agradecimiento por la presencia de todos ustedes queremos agradecer también muy sinceramente a los dueños de casa casa memoria de Valparaíso que ha tenido siempre una muy buena voluntad para facilitar el local las instalaciones los equipos lo cual facilita mucho la labor esta de difusión eso compañeros y eso les invitamos a leer el libro y a seguir discutiendo este tema que es fundamental para la resolución al final de todas las cuestiones que nos atraviesan como pueblo como sociedad algo tan básico por ejemplo es qué día de qué forma lograr los cambios cuando hemos tenido venimos de una derrota tal vez un muy duro golpe que significó la integración de la dictadura en el cual se cerraron creemos todo ese sueño acabó con ese sueño de realizar los cambios que el país necesitaba que eran cambios revolucionarios por una vía en la cual se supone que se iban a respetar por todos los participantes en este en esta democracia se iban a respetar ciertas reglas que sabemos por estas experiencias del golpe de la dictadura de que al final de cuentas como decía Lenin la única garantía de democracia de respeto a los derechos del pueblo es el empoderamiento popular es y ya lo decía más gráficamente es el la única garantía de democracia es el fusil en el hombro de cada obrero y se trata justamente del poder popular que va más allá de participar y elegir representantes a cámaras al sillón de O'Higgins en la moneda y eso es una de las enseñanzas del rodriguismo y eso nada más y a comprar el libro a leerlo y a conversarlo muchas gracias compañeros por la presencia de todos ustedes gracias aplausos 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 a a a a a a a Gracias.